Kuroneko fue un capítulo que se estrenó recientemente y en este video te vamos a decir curiosidades, cosas que no viste e incluso errores sobre este episodio tan esperado Ahora si viene lo chido ¿Pudiste notar todo acerca de este cat noir verde? Bueno, vamos a empezar con este video porque seguramente te vas a llevar muchas sorpresas sobre lo que te vas a enterar en este video Así que sin nada más que decir, estas son 20 curiosidades, cosas que no viste, errores, secretos, datos desconocidos del capítulo Kuroneko de la temporada número 4 No te despegues de este video porque ya comenzamos Número 1 Kuroneko significa gato negro en japonés, literal esa es la palabra ¿Qué significa el japonés, vale? Bueno, por su traducción al español mejor dicho Lo cual, bueno, tiene sentido con el sentimonstruo que apareció en este episodio, ¿vale? Número 2 El sentimonstruo de gato, que es una alcancía, también es una referencia a un manekineko Que también es conocido como un gato de la suerte o gato de la fortuna Que es una popular escultura japonesa que también, según se dice, trae buena suerte a su dueño o a su dueña Necesito uno de esos De hecho, seguro que ya has visto a este manekineko en algún momento de tu vida Si es que has ido a algún lugar chino, japonés o mejor dicho, asiático Es un gato que suele estar en las entradas de cada local o de cada casa Y que con su patita derecha está como haciéndote un saludo o está instándote a que entres a ese lugar, ¿vale? Como dije, seguro que esto ya lo has visto, así que no es ningún secreto, ¿vale? Ahora, en este caso en particular, por supuesto, la niña de este capítulo lo usaba como alcancía, ¿vale? Número 3 Este es el noveno episodio que lleva el nombre de un sentimonstruo, por supuesto Los otros son Reflectol, Ladybug, Gabriela Grest, Megalich, Giltrip, Optigami, Sentibubbler y Haxan, ¿vale? Bueno, los sentimonstruos cada vez son más populares en Miraculous Ladybug Y la verdad es que nos da gusto porque de algún modo u otro es curioso que cuando un sentimonstruo Protagoniza un capítulo, siempre pasa, aunque sea, algo nuevo Que literalmente es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en la serie De hecho, regreso una vez más a escuchar cuáles otros capítulos tienen el nombre de un sentimonstruo Y verás que lo que acabo de decir es cierto Te lo juro por Dieguito Maradona Número 4 Esta es la segunda vez que un héroe que no sea Ladybug y Cat Noir usa comunicadores auditivos Después de Efímero En particular Ryuko y Polymouse fueron las que usaron en este capítulo sus comunicadores Llamando a Ladybug después de que ella recoge el Miraculous de Cat Noir cuando este renuncia a él, ¿vale? Sí, a lo mejor es un detalle muy tonto y no tiene sentido, pero ok, teníamos que decirlo Número 5 Esta es la tercera vez que Adrien renuncia a su Miraculous La primera vez fue en el especial de Nueva York La segunda fue en Desperada También en Sirena, en el capítulo de la segunda temporada Más o menos renunció, pero no por completo Es decir, en ese capítulo de la Sirena no se desprendió de Plague, quiero decir Mientras que en Desperada o en el especial de Nueva York Adrien y Plague sí se separaron Así que, por supuesto, esta es la tercera vez Y probablemente también la que más tiempo se ha llevado en pantalla Número 6 Adrien oculta sus fotos de Ladybug en los trofeos que tiene Que, bueno, si lo vemos quizá un poco de manera objetiva Es un poco extraño, incluso podríamos decir que es un poco turbio Pues, actúas en forma extraña últimamente Ok, cada quien está bien, está enamorado Sí, muy enamorado, pero igual no deja de ser un poco turbio Y bueno, además, esta es la segunda vez que Adrien tira estas fotografías La primera vez que las tiró fue en un capítulo muy reciente Glaciator número 2 de esta temporada número 4 Número 7 Esta es la segunda vez que vemos a Adrien con otro outfit en particular En esta ocasión fue su especie como de pijama No sé qué sea en particular, pero llamémosle pijama Sin embargo, ¿cuándo fue la primera vez? Te preguntarás, porque seguro que no lo recuerdas La primera vez que salió con otra vestimenta fue en el capítulo Gorisila Sin embargo, no fue en el propio capítulo como tal No había salido en la serie Sino que más bien fue en un arte conceptual Donde se le alcanzaba a ver la misma vestimenta que usa siempre Pero con un color blanco que la cubría toda Es decir, su vestimenta era la de siempre, pero de color blanco Todo, todo, todo de color blanco Esto salió a la par del episodio Gorisila en aquel lejano 2018 Fue hace 84 años No sé si lo recuerdes, por eso es que se me hace un poco extraño Pero igual te lo recuerdo, ahí está Número 8 Las piernas robóticas de Natalie probablemente se hicieron Con la tecnología de la mamá de Kagami Mucha gente dijo, ok, ¿y de dónde sacó estas piernas robóticas? Bueno, no es algo tan difícil de deducir Sabemos que la familia Grest y que la familia Surugi Tienen una especie de tratado o de pacto Que bueno, básicamente fue lo que firmaron en el episodio Ani Maestro De la temporada número 3 Muy probablemente gracias a eso es que se comparten tecnología Como ya hemos visto en el capítulo Megalich O en el capítulo Opigami, por ejemplo Por supuesto, estamos casi seguros De que esto es obra de la empresa de tecnología De la mamá de Kagami, ¿vale? Número 9 Plag explica con más detalle La magia detrás de los trajes Se revela que el traje que normalmente muestra Un portador de Miraculous Es un reflejo natural de su personalidad Así que, básicamente el traje que tú tengas Si tú tienes un Miraculous Será lo que tu corazón desee O como es tu personalidad ¡Ya nos exhibiste! ¡Ya! Sin embargo, puede cambiar el disfraz O los portadores pueden cambiar el disfraz Mejor dicho Si se enfocan solo en ciertos rasgos de su personalidad Cuando Adrien se enfocó, por ejemplo En ser perfecto Al igual que cuando está en su forma civil Con su padre y Natalie Es así que adoptó la forma de Cat Walker Así que, bueno Cada quien puede adoptar un nuevo traje Esto probablemente de pie A que en la quinta temporada Podamos ver a los héroes que ya conocemos Pero con otros trajes Dependiendo de la personalidad Que puedan adaptarse O a la cual tengan que adaptarse Como por ejemplo Alia En el capítulo Rocketeer Gracias a lo que sucedió en Centi-Bubbler Número 10 Los trajes, por supuesto No solo se adaptan A la personalidad del portador Sino que además Se adaptan a su situación Como por ejemplo Fue el caso de Rena Furtive A partir de los acontecimientos de Centi-Bubbler ¿Recuerdan? Bueno, pues Rena Furtive tiene que ser furtiva Justamente Porque a raíz de Centi-Bubbler Shadow Moth Tiene la idea de que Ya no hay ninguna Rena Rouge Y que ya no sigue siendo Alia Así que por supuesto Que se tenía que adaptar Y este es el motivo ¿Vale? Poco a poco sabemos un poquito más Sobre los portadores Y los trajes Y la verdad es que Eso está extraordinariamente bien ¡Qué buen servicio! Número 11 Cat Walker Bueno, seguramente Ya mucha gente Pudo haber notado Que Cat Walker Iba a ser Adrien Por un motivo en particular Que era prácticamente Su nombre El significado de Cat Walker Se remonta A lo que es una pasarela Si tú buscas Cómo hacer un catwalk Básicamente estás buscando Cómo desfilar En una pasarela Así que un catwalk Es básicamente La forma en la que Tienes que desfilar Si estuvieras en el mundo De la moda Por lo tanto Muy probablemente Cómo Adrien Adoptó esta personalidad De ser como es Cuando es con su padre Y cuando está con su padre Él es modelo Y todo esto Bueno, seguramente Por eso es que El personaje se llama Cat Walker Lo cual Pues ya vimos Que tiene muchísimo Muchísimo sentido ¿Vale? Literalmente su traducción Sería gato caminante Pero en realidad Se refiere a esto En particular ¿Vale? Número 12 La lista de nombres Que Adrien y Black Se imaginan Antes de decidir Su nombre como Cat Walker Es la siguiente Presta atención A ver si alguno De estos Cites o no ¿Vale? Serious Cat Seal Cat Night Whiskers Catalino Cat Knight Cat Citizen Obscure Cat Super Cat Black Kitty Cat Failing Cat Men Y curiosamente Hay uno de ellos Que si existe En la vida real Imposible Y que es Digamos el nombre Que tiene Cat Noir En un doblaje De un país En particular Mejor dicho De dos Este es Super Cat Y de hecho Así es como se llama En el doblaje ruso Y ucraniano ¿Ya lo sabías? Bueno pues no No se llama Cat Noir Ni en Rusia Ni en Ucrania Se llama Super Cat Obviamente Quizá esto No fue una referencia Porque es muy poco probable Super Cat Es un nombre muy genérico La verdad Pero bueno Ya si es una casualidad O no Pues ahí está Número 13 El juego que Adrien Está jugando en su televisión Es una referencia Y parodia Al popular juego De Nintendo Super Mario Bros Creo que Si eres old school O al menos Si conoces este videojuego Pudiste captar Este punto Luego luego En particular ¿Vale? Así que creo que No hay nada más Que decir sobre eso Adrien es muy fanático De los videojuegos Número 14 Este es el tercer capítulo En el que un sentimonstruo Es el enemigo principal Sin estar acompañado De una kuma Los otros dos capítulos Fueron Mayura Y el episodio Miracular Pero obviamente En Miracular La akumatizada Fue Sabrina Más bien Nos estamos refiriendo A que ahí El sentimonstruo De la paleta Apareció Sin estar acompañado De una kuma En particular Igual que Mayura Cuando Mayura Aunque no hubiese Ningún akumatizado Detrás del sentimonstruo Mandó a la especie Esta como de mariposa Para proteger a Hawk Moth ¿No te parece eso curioso? Así que sí Estos tres capítulos Han tenido participaciones De sentimonstruos Sin akumatizarlos Número 15 Se revela que el poseedor Del Miraculous del pavo real Puede ver a través De la perspectiva De cualquier sentimonstruo Incluso sin mantener Su amok O a través De su objetivo Que está Amokizado Ya que Shadow Moth Pudo escuchar El lamento De Ladybug Cuando esta pensó Que Kuro Neko En realidad Se trataba De Kat Noir akumatizado Wow Definitivamente Esta Ladybug Creo que O no piensa O no recuerda Que Kat Noir akumatizado Es Kat Blank Y que eso Es el fin del mundo Así que creo que No tuvo sentido Que pensara Que Kuro Neko Era Kat Noir akumatizado Porque esta Ladybug Ya conocía Al Kat Blank De la línea temporal Que arregló Así que Bueno Ya no No hay que pensar Con Miraculous Ladybug No tiene sentido Número 16 La niña que estaba Dentro del sentimonstruo Es una chica Que existe en la vida real Y que de igual forma Nosotros ya conocíamos Desde el año 2019 Ah caray Soy yo Particularmente Cuando su arte conceptual Se reveló Como personaje De Miraculous Ladybug Esta chica Que existe en la vida real Pertenece A una fundación Llamada Make a Wish Que básicamente Le concede su deseo A algunos niños No sé exactamente En qué situación estén Si están enfermas Enfermos No estoy muy seguro Pero esta fundación Concede estos deseos ¿Vale? Por ejemplo También Para que te des una idea No solo concede deseos A series animadas O algo por el estilo De hecho también Puede conceder deseos De cualquier otro tipo Como es el caso De un niño Que hace no mucho tiempo Hizo sus propios Tenis Jordan 1 Yo los quiero La verdad Pero bueno Me estoy desviando Mucho del tema El caso es que Es una fundación Que cumple deseos No importa cuáles sean De niños Que repito No sé cuál sea Su condición ¿Vale? Posteriormente Esta niña entonces Llegó a ser parte De la serie Hasta este capítulo Kuroneko Y curiosamente Ella también tiene Una forma akumatizada Que se llama Rhythm Por su traducción Al español Ritmo Probablemente Quizá No confirmo Pero quizá A lo mejor Esto sea una pista De que En algún momento Esta niña Puede ser una akuma De la quinta temporada ¿Acaso no lo viste venir? Yo no lo dudaría Pero bueno Yo ahí se los dejo Para que lo piensen Ahí está Número 17 La referencia Al cat noir Del pasado En uno de los bocetos De adrian Para convertirse En este nuevo cat noir La pudiste ver Bueno Si no la viste Justo cuando adrian Y plague Están planeando Valga la redundancia Algunos diseños Para volverse Este nuevo cat noir Hay uno en particular Que se parece Al cat noir Que aparece En el libro De los miraculus Que pudimos ver Desde el capítulo Volpina De la temporada Número 1 Probablemente Entonces Esto es una referencia Directa Al cat noir De esa época Que por supuesto Pertenece A la antigua china Esto creo Que no significa Que un cat noir Va a aparecer Del pasado Como ya apareció Una lady Baja en efímero Pero igualmente Se me hizo muy curioso Notarlo Y creo que mucha gente No lo pudo notar Así que Ahí está Número 18 ¿Dónde se sitúa Cronológicamente El capítulo Kuroneko? Bien Pues el capítulo Kuroneko Es el capítulo Número 23 ¿Vale? Eso quiere decir Que va después De los acontecimientos Del capítulo Efímero Después de The rest family Pero antes Del capítulo Penalty Podríamos decir Que Kuroneko Es el penúltimo Capítulo Antes de llegar Al final De la temporada Así que Sí Kuroneko Es el número 23 ¿Vale? Aunque lo acabamos De ver Como en este orden En el que se han ido Estrenando algunos Capítulos de la serie Y esto lo hace En el número 21 Que hemos visto Pero no Es el 23 ¿Vale? Matemáticas Hijo ¿Cómo te alegarás? Pero los números No mienten Número 19 La leyenda urbana De este capítulo ¿Y a qué me refiero Con esto? Bueno Kuroneko No solo destacó Por tener a un nuevo Katmar Verde Sino también destacó Porque tiene una leyenda urbana De que primero Se iba a estrenar Luego que no Y luego que metió A varias cadenas De televisión Pero particularmente A la de Ucrania En varios problemas Bueno Se suponía que este capítulo Se estrenaría En la cadena de televisión Llamada Plus Plus En Ucrania El 22 de diciembre Del 2021 Sin embargo Luego se retrasó Por razones desconocidas Curiosamente Anastasia Sarnikova Sinovenko La actriz De doblaje Ucraniana De Marinette Publicó en su historia De Instagram Que grabó Algunas líneas Del capítulo Pero el 28 de diciembre Casi una semana después De la fecha De estreno original Que la televisora Había dicho Lo que podría implicar Entonces Que el doblaje No terminó El día 22 Y que la razón Del por qué Se pospuso De este capítulo Fue exactamente Por esto Así que Vaya líos Que tuvo esta cadena De televisión Esto se va a poner feo Posteriormente Luego se reveló Que esta cadena De televisión Iba a perder Muy probablemente Los derechos De transmisión De la serie Por supuesto Esto ya no sucedió Al final Porque pues Hashtag dinero Pero sí Básicamente Ahí está Este tema Que sucedió Con Kuroneko A finales de diciembre Seguro que tú Lo recordarás Porque seguramente Tú lo viste Y te decepcionaste Cuando al final No se estrenó Y finalmente Número 20 Este capítulo Ha estado lleno De filtraciones Finalmente lo puedo decir Ya puedo Ahora sí Hablar de esto Porque el capítulo Se acaba de estrenar Bueno Desde el mes de octubre Muchos artes conceptuales Incluidos el de Cat Walker Shadow Noir Y Penal Team Se filtraron En octubre Literal A inicios O finales de octubre Realmente no me acuerdo Pues estos artes conceptuales Se filtraron Gracias a un artista De la serie Que los había publicado En su página Desde el año 2019 Imagínense Desde 2019 Si alguien Hubiera visto esto Ya sabría Más o menos Algunos spoilers De la temporada 4 El caso es que Estos artes conceptuales Por supuesto Como eran filtrados No se podían compartir Y particularmente Se nos pidió Gracias al equipo de SAG Que no compartiéramos Absolutamente Nada relativo a esto Por esa misma razón Es que al final Puedo mostrarlos Ahorita mismo En este video Pero antes No podía Y sí Lamento decirles Que sí Ya sabía algunas cosas Desde antes De que se estrenaran Algunos capítulos Lo sabía Lo lamento Pero bueno En fin Yo no tengo nada más Que decir ¿Vale? Yo solo lo que les digo Es que se queden muy pendientes De este canal No se despeguen Por supuesto Porque está muy cool Sin nada más que decir Mantente al pendiente De los demás capítulos De Miraculous Ladybug Y por supuesto De este canal De tu lado derecho Estará apareciendo un video Donde hablamos Sobre 7 cosas que queremos Que sucedan Para la quinta temporada De Miraculous Ladybug Estoy seguro De que no vas a poder Negar esto De verdad Ve a ver ese video Y de tu lado izquierdo Estará apareciendo Otro video Donde no vas a poder Negar nada Sobre los mejores Capítulos De Miraculous Ladybug Hasta el día de hoy Seguro que no lo vas a poder Negar Y sí Efímero ni de chiste Es el número uno Sin nada más que decir Nos vemos Que nos vemos